¿Qué opina la ciudadanía sobre los temas más relevantes a nivel nacional? Este 11 de septiembre, el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP, presentó su más reciente informe del estudio de opinión pública. En esta ocasión se incluyó un apartado revelador sobre violencia de género contra las mujeres, pero empecemos por lo usual. El mayor problema nacional, según la ciudadanía, sigue siendo la inseguridad y delincuencia, que fue nombrada por un 32% de la población. En segundo lugar, ahora lo ocupa la corrupción, con un 13%. Y en tercer lugar, la mala gestión del gobierno, según un 12% de las personas entrevistadas. El apoyo al gobierno se estanca en niveles intermedios, con un 52% que lo valora de forma positiva, un 23% neutro y un 25% negativo. En contraste, 7 de cada 10 personas indicó tener poca o nula confianza en el gobierno para poder solucionar los problemas nacionales. Por otra parte, la calificación de las instituciones públicas se mantiene sin grandes cambios, con la Universidad de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial encabezando la lista con notas que superan los 7 puntos de 10 posibles. Ahora sí, hablemos sobre la violencia de género contra las mujeres. Al 14 de agosto de este año ya se habían registrado 40 muertes violentas, 14 de ellas ya clasificadas como femicidios y 23 pendientes de designación. Además, el estudio del CIEP cita un reciente informe del Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación del SICOM UCR, donde las mujeres son quienes reciben mayor discurso de odio en redes sociales, específicamente aquellas que se desempeñan en puestos políticos y en medios de comunicación. En consonancia, el estudio del CIEP mostró que las experiencias de violencia son vividas mayormente por personas femeninas. Ellas catalogan el ser humilladas o ridiculizadas frente a otros como la violencia más experimentada. En segundo lugar, ser forzadas a tener relaciones sexuales, es decir, ser violadas, fue experimentado en los últimos dos años por un 27% de las entrevistadas. En tercer lugar, lo ocupan los intentos de toque sexual no deseado. Si usted desea conocer más sobre este nuevo estudio de opinión del CIEP, puede acceder a él en la dirección que se muestra en pantalla. CIEP 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 CIEP